Cuando pienso en la forma en la que hablas De menorca, de tiempo y de tu gato Me imagino que te hago una proposición Y te pregunto si querrías ser mi novio Pero no porque yo no quiero novios Ni novias ni nada sustentible De ser mentida, ser convencida Ser aptos y da por formar una pareja Cuando pienso en cómo mueves el cuerpo Tan sencillo, tan claro y tan meridiano Me imagino que me pongo y te confieso Que a lo mejor me gustaría tú de novio Pero no porque yo no quiero novios Ni novias ni nada sustentible De ser mentida, ser convencida Ser aptos y da por formar una pareja Pero no porque yo no quiero novios Ni novias ni nada sustentible De ser mentida, ser convencida Ser aptos y da por formar una pareja